Yo tengo una muñeca de boca chiquita Me dice te quiero, te adoro, mi vida, mi cielo, mi amor Yo tengo una muñeca que es rubia y bonita Que tiene unos ojos que saben mirarle con loca pasión Yo tengo una muñeca que ríe y su risa Es tanta que arregla mi melancolía y encanta el dolor Yo tengo una muñeca que es rubia y bonita Que tiene unos ojos que saben mirarle con loca pasión Me quieres tú, te adoro yo, que brilla estar así los dos Yo para mí, yo para ti y así por siempre seguir los dos Un poquito de tu amor, un poquito nada más Una mirada de tus ojos, tan solo quiero de ti Un poquito de tu amor, un poquito nada más Una sonrisa de tus labios para sentirme feliz El negro De piel triqueña De negros ojos Con luz del sol Fueres picando Eres ilusión El negro En tus cabellos, lleva la brisa, acariciar, todo muñeca, es en ti, para amar. Quisiera poder comprenderte, saber el secreto de tu soledad, quisiera llegar muy adentro de tu pensamiento, saber dónde estás. Muñeca, muñeca triste, y de tu pena, tu suspira, no quiero verte, sufrir ni llorar, sufrir ni llorar. Me lo dijo Adela, me lo dijo Adela, me lo dijo Adela, me lo dijo Adela. Doctor, mañana no me salgas de la muela, aunque me muera de dolor, porque dice que anoche lo vieron, con un tremendo vacilón, que rico vacilón. Cha cha cha, qué rico cha cha cha, vacilón, qué rico vacilón. Cha cha cha, qué rico cha cha cha. Cha 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 cha. Cha 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 cha. Cha 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 cha. Cha 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 cha. Cha 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 cha. Las clases del cha cha cha, las vamos a comenzar. Aquí se enseñarán, el baile de cha 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 cha. El profesor se encuentra aquí, el profesor les callarán. El profesor se encuentra aquí, el profesor le ayudará. Cha 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 Ven a bailar, ven a gozar, con el compás de cha-cha-cha, ven a bailar, ven a gozar, con el compás de cha-cha-cha. Cuba, quiero bailar la salsa, Cuba, quiero bailar la salsa, Cuba, quiero bailar la salsa, quiero sí, Cuba, quiero bailar la salsa. Cuba, quiero bailar la salsa, Cuba, quiero bailar la salsa. Cuba, quiero bailar la salsa, Cuba, quiero bailar la salsa, Cuba, quiero bailar la salsa. Cuba, quiero bailar la salsa, Cuba, quiero bailar la salsa, Cuba, quiero bailar la salsa. Cuba, quiero bailar la salsa, Cuba, quiero bailar la salsa, Cuba, quiero bailar la salsa. Cuba, quiero bailar la salsa, Cuba, quiero bailar la salsa, Cuba, quiero bailar la salsa. Cuba, quiero bailar la salsa, Cuba, quiero bailar la salsa, Cuba, quiero bailar la salsa. Cuba, quiero bailar la salsa, Cuba, quiero bailar la salsa, Cuba, quiero bailar la salsa. Cuba, quiero bailar la salsa, Cuba, quiero bailar la salsa, Cuba, quiero bailar la salsa. Cuba, quiero bailar la salsa, Cuba, quiero bailar la salsa, Cuba, quiero bailar la salsa. Cuba, quiero bailar la salsa, Cuba, quiero bailar la salsa, Cuba, quiero bailar la salsa. Cuba, quiero bailar la salsa, Cuba, quiero bailar la salsa, Cuba, quiero bailar la salsa. La mucura está en el suelo, mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, mamá, no puedo con ella Y si no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Muchacha, si tú no puedes con esa brújula de agua Pa' que te ayude a llevar la muchacha a llamar a tu pelo Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita, de cosas maravillosas Ay, cosita linda, mamá, soñaba, soñaba que me esperías Soñaba que me encantabas y que en mis brazos dormías Cosita linda, mamá, lindita Qué lindo sueneíto, bailando este pastelito Yo sé que es tu mentira Ay, cosita linda, mamá Ay, cosita linda, mamá ارwind GWÁ Ay, cosita linda, mamá Ay, cosita linda, mamá Máquilda, máquilda Máquilda, máquilda 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 La Ducaracha, la Ducaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Las dos patitas de atrás La Ducaracha, la Ducaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Las dos patitas de atrás La Ducaracha, la Ducaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Las dos patitas de atrás La Ducaracha, la Ducaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta La Ducaracha, la Ducaracha, la Ducaracha La Ducaracha, la Ducaracha Y va a estar repetir Y va a ser muy tarde Mami 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 se observa Mami 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 ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. El mar, espejo de mi corazón, las veces que me has visto llorar, la torcilla de tu amor. Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieres ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Adiós? ¿Adiós? ¿Por qué siempre tú la detrás de ir a ver la tropica? ¿Más la volver a mí? Quiero besar tu boca otra vez junto a la merena, tropica, merena, tropica. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no hacía lo más de ti, bésame con frenesí. Tú, Balacán, guardaré tu recuerdo en mi ser, porque allí tengo ya mi querer y mi más loco afán. Pintor de santos de alcobar, si tienes alma en el cuerpo, ¿por qué al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros? Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro, un ángel negro. Oh, 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 oh. Y van a chiquilla por la calle, así, así. Y van caminando con dulzura, así, así. Los hombres al mirarla le decían Chiquilla que bien estás Chiquilla que pimienta Llevas al caminar Iba una chiquilla por la calle Así, así Iba caminando con dulzura Así Así Los hombres al mirarla le decían Chiquilla que bien estás Chiquilla que pimienta Llevas al caminar Luna Desde que la conocí No hago yo más que pensar En ella 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 Con amor Corazón de melón Corazón de melón Corazón Corazón de melón Dime, dime que te pasa Que te pasa que ya no me miras Que te pasa que ya no me besas Porque quieres destrozar mi vida Y llenarme de amarga tristeza Que te pasa que no lo comprendo Que no quieres ni saber de mi Y es que acaso sin querer lo te ofendí Perdóname 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 Perdona, no me hagas sufrir Amame 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 La, 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 la... Cada vez que yo te miro, linda, cada vez que tú me miras, linda, cada vez que tú me besas, linda, cada vez me gustas más. Y al mirarte me embellezo, linda, y me acuerdo de tus brazos, linda, cada vez que tú sonríes, linda, cada vez me gustas más. Y más, cada vez me gustas más, y más, y más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!